Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Ay no! Me cogió una cagada ¡Es una merda! ¡Cúbrame ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Me cogió la cagada! Voy a subir Escucho muchos pasos en esta Mida ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron acá arriba! ¡Es acá arriba! ¡En la torre! ¿Dónde? ¿En dónde? Acá arriba en la torreta Me va lutear, me va lutear En el segundo piso No se donde es la torre Arriba weon, estan campeando la torre Ahí donde estamos, en la parte de arriba Como se sube a la torre? Aca, 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 cuidado, cuidado Tengo una granada, ah, tiro? Se la puedes tirar ahí arriba Tiene que abrir la puerta y... Galo, dame espacio Te doy una granada arriba, toma No, 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 yo no la se tirar Espera, espera Aca Pero saca el arma, este que hace sin arma mirando WTF Ahí ya lo escucharon, ellos ya saben que ustedes ya están ahí arredita Agua fue a tirar la granada arriba, muévete No, 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 dentro, dentro que todavía no Esa es la otra puerta que sigue Hágale, hágale que yo lo estoy viendo desde aca Esa es la puerta que tienen a la izquierda Yo le tiré, yo le tiré, espere, espere Va a ser los asustados Están huevón Es que está cerrada la puerta Ahí, en esa puerta a la izquierda En la puerta a la izquierda, la que está cerrada, ábrala, ábrala Ahí Pero no, en esa, en esa, en esa Ahí está mi cuerpo, ellos están ahí arriba las escaleras Están campeando las escaleras Acabó, casi ahí parado Acabó Estoy, estoy cogiendo el arma de Nato para usarla Ah, no es aquí Ah, no, no, aquí no es Se están moviendo los manes, se están moviendo Ya responde a este Nato Para bajar, para bajar Tira una granada, tira una granada No, 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 no O sea, estoy haciendo el, que... Hay uno en toda la escalera, ¿sabes? Mátelo, no, no, no Lo maté, lo maté Bien, 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 bien Falta uno Yo, yo estoy débil, yo estoy débil estás herido, estás herido Lalo? Entra 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 estoy ruchando espera como me curo? con las vendas, con las vendas, yo tengo vendas en mi vida no hay más nadie, no hay más nadie ¿cuál es el tipo? estira el tipo no, no, ese es nato, ese es nato, las escaleras es nato está aquí, está aquí, está aquí está aquí hey, está acá baje, baje, baje baje Lalo eh, lo mate, lo mate creo y me mataron me siguen caminando si, yo lo escucho, se escucha ojo, ojo ojo ahí viene, viene, viene viene, viene, viene viene, viene, viene uy, se agarraron río eh? pendiente ciento... ochenta creo oye, se agarró con otro tipo, no río, abajo no, al zombie fácil ha matado no, al zombie fácil ha matado no te muevas, no te muevas te vas a potear el robocito lo escucha, lo escucha río, está corriendo son varios, son varios, son varios son varios, son varios ya va a subir creo que van a subir, van a subir, van a subir si, va a subir, va a subir, va a subir si creo que está a ver ya, ya vamos aquí, ya vamos aquí abrieron tiro granada le pegue, le pegue sí, tírala, tírala, tírala tírala, tírala tírala la granada aguas, 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 río al ave rebote, lo tengo a otra tírala, 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 tírala pero que rebote en la pared ahí está río, ahí está no, granada, granada no, 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 te tocó pendejo me tocó me tocó a ti, tú estabas delante mío tiro al tipo una granada no, 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 no estabas al frente mío, vayos y yo te chocó a ti no hombre, que deben ser fui para te maté a ti también para afuera fui para comercial ahí al barco no hombre, dos, tres pasones no te morís arriba no, 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 no responen rápido mira, arriba estaba de frente mío y la granada le chocó a él y cayó en mí al lado mío es a mí para ti los tipos de no no mira ni ¿Cuántos son? ¿Son varios? Espera, espera ¿Cuál es el Dicente, wey? A ver si es lo mismo ¿Qué sector es ese? Hay uno curándose Si, looteas en la base LOL ¿Qué pasó? ¿Te mataron? No, me encontré una caja En la mitad de la nada Con un montón de balas de escopeta A la mierda Marquela, marquela Estoy más o menos en el mapa Pero vengase para acá Esto está lleno, loco Esto está full, full, full Con una mochila Me encontré unas 50 balas de escopeta No 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 Mate a uno Por donde venía? En las escaleras estaba looteando No, no, es mierda, ¿tú te metiste ahí? Él se devolvió Tengo gente afuera también LOL, no sé quién me mató ¿Cómo me mató ese tipo a mí? ¿El tipo? ¿Pero cómo? ¿El tipo? ¿What the fuck? No, 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 respondí ahí en mi coso, en mi coso, rápido ¿En el sector? ¿En el mío? En el dúo, en el cuadro No, no tengo punto No, 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 no ¡Gracias!